Ella quiere tener una noche de placer Se ahoga en el deseo y yo lo siento Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo Sé que esto no es normal Ella no comprende todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella es mi tormento, mi febre del momento Soy su futuro, eres novio Ella de los recuerdos, pero lo que no será Hago todo lo que todo y caigo en su juego Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darle todo lo que yo tengo Sé que esto no es normal Porque si fácil viene, fácil va Ella no comprende todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella es mi tormento, mi febre del momento Soy su futuro, eres novio Ella no comprende todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella es mi tormento, mi febre del momento Soy su futuro, eres novio Aunque sé que yo podré decirle que no Que una parte de mí en el deseo se esconde Dejaré de entrar, dejaré de jugar Mientras sale el sol y la noche se esconde Ella no comprende todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella es mi tormento, mi febre del momento Soy su futuro, eres novio Ella no comprende todo lo que tengo No ha cambiado lo que siento Ella es mi tormento, mi febre del momento Soy su futuro, eres novio